Cuando la tarde la enguidece renace en las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir está triste con canción de amor de la vieja molienda y en el letargo de la noche parece que mía Cuando la tarde la enguidece renace en las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir está triste con canción de amor de la vieja molienda y en el letargo de la noche parece que mía una pena de amor, una tristeza Lleva al santo Manuel y en su amargura pasa incansable la noche moliendo café y en el letargo de la noche Una pena de amor, una tristeza Lleva al santo Manuel y en su amargura pasa incansable la noche moliendo café Lleva al santo Manuel y en su amargura Lleva al santo Manuel y en su amargura Sé que con otras mujeres puedo estar También sé que cariño y deseo no es igual Lleva al santo Manuel y en su amargura Y no es pecado mi amor Sentir así Yo necesito de ti Y tú y tú y tú no estás Sé que yo debo decirte la verdad Sí, mi franqueza va a herirte Pero ahí va Me vuelvo loco sin ti No sé qué hacer Sí, mi franqueza va a herirte Y en vano busco tu amor Y en vano busco tu amor En otro ser Sé que yo debo decirte la verdad Sé que yo debo decirte la verdad Sí, mi franqueza va a herirte Pero ahí va Pero ahí va Me vuelvo loco sin ti Me vuelvo loco sin ti No sé qué hacer Y en vano busco tu amor Y en otro ser Enamorada Enamorada Con los labios en flor encendidos Como una granada Estás enamorada 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 Con los ojos azules perdidos En la madrugada Estás enamorada Lo mismo es violenta Que dulce y callada Que llora por nada Enamorada Pues no se da cuenta Que está enamorada 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 Con los labios en flor encendidos Como una granada Feliz y enamorada 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 Con los labios en flor encendidos Como una granada Estás enamorada Feliz y enamorada Estás enamorada Estoy tan lejos de ti Y a pesar Y a pesar De la enorme distancia Te siento Te siento juntito a mí Corazón 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 Alma Con Alba Y siento En mi ser Tus besos No importa Que estés tan lejos Que estés tan lejos Estoy Pensando en tu amor Y a lo loco Platico contigo Te cuento De mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo Y vuelvo a sentir Tus besos No importa Que estés tan lejos El cielo Empieza a clarear Y mis ojos Se llenan De sueño Contigo voy A soñar Porque quieran O no Yo soy Tu dueño Y siempre Tendré Tus besos No importa Que estés tan lejos Estoy Pensando En Tu amor No importa No importa No importa No importa No importa Tendré